¡Suscríbete al canal! En el área de Boise y demás comunidades. Gustavo, antes que nada te doy las más hicieras gracias por la invitación que me formulaste de venir aquí a la radio. Y pues considero que eres una persona muy profesional, pero detrás de ese Gustavo hay un ser humano que todos admiramos, el locutor, que nos lleva a ese programa de El Mercadito. Pero Gustavo, qué mejor que tú me digas de todo esto. ¿Cómo nació el Matavacas? Bueno, primeramente, muchas gracias por este espacio para su canal. Y pues muchos años ya aquí en la radio, muchos años aquí en el estado de Árajo. Y bueno, mi nombre completo es Gustavo Acosta Márquez. Soy originario de una comunidad del estado de Zacatecas, la Victoria Pinus. Ahí nací, ahí pasé mi niñez, ahí pasé muy buenos momentos. Luego pues, como muchos, ¿no? El sueño americano. Y pues ya tengo muchos años que llegué aquí al estado de Árajo. Llegué trabajando en el campo, en el riego, en la cosecha de diferentes plantaciones, alfalfa, avena, trigo, papa, haciendo todos estos trabajos. Después, unos años, fueron cuatro para ser exactos, estuve trabajando en la lechería, ordeñando vacas. Y, pues, de ahí viene el nombre del Matavacas. De ahí viene. ¿Las matabas o te las comías? No, no, no. No las mataba, que es lo que todo el mundo piensa, pero realmente no. El sobrenombre viene de una situación un poco chistosa. Les voy a compartir cómo fue realmente, porque es una pregunta que todo el mundo me hace. ¿Por qué el Matavacas? ¿Verdad? Así es. Entonces, bueno, resulta que yo inicié en la radio en finales del 99, principios del 2000. Quizás muchos recuerden que se decía que en el 2000 el mundo se iba a acabar, ¿verdad? Según había una profecía, ¿no? Que en el 2000 se terminaba. Bueno, mi primer contacto con las personas que estaban trabajando en aquel entonces en la radio, aquí en Airajo, fue un día de Halloween del 99. Entonces, pues, en lo que nos conocimos un poco, en lo que me dijeron, ve a tal parte y platicamos para ver si te quedas a trabajar en la radio. Así fue el primer contacto. Luego, pues, ya para finales del diciembre del 99, ya estaba trabajando en la radio. Entonces, desde el 2000 estoy trabajando en la radio. Claro, al principio, pues, eran nada más una hora y eran diferentes horarios. Entonces, en aquel entonces, la manera en la que se trabajaba en la radio donde yo comencé, no tenía una estructura. No había una dirección. Entonces, por lo tanto, le daban oportunidad a todo mundo. Entonces, se... ¿Qué dijo? ¡Ay, se van matavacas! Entonces, se... Se le daba la oportunidad a quien fuera, a quien tuviera ganas, curiosidad de trabajar en la radio. Y, bueno, así fue como inicié. ¿Pero por qué, pues, matavacas? Ah, bueno. Entonces, cuando ya tenía unos meses de estar trabajando, pues, mi trabajo en aquel entonces, de tiempo completo, era ordeñando vacas en una lechería, lo cual es muy común aquí en el estado de Idaho. Y en aquellos entonces, era un trabajo muy perseguido, el trabajar en una lechería, porque en la mayoría de los casos te daban casa, no tenías que pagar renta, y, pues, es un trabajo de todo el año. Muy matado, pero un trabajo de todo el año. Entonces, muy estable, si lo cuidabas. ¿Y qué pasó ahí? Y entonces, resulta que, pues, un día como cualquier otro, ¿no? Estaba ya por terminar mi turno en la lechería, cuando de repente se muere una vaca en el área donde las formas, donde se forman las vacas para luego ya ponerle las máquinas que les extraen la leche y todo. Se me murió una vaca. Obviamente, eso hizo que mi tiempo no terminara, mi turno no terminara al tiempo, ¿verdad? Correcto. Entonces, le hablé a mi compañero, el que estaba antes que yo en la radio, y le dije, ¿sabes qué? Se me murió una vaca, vas a, aguanta a mí un poquito más si puedes, porque no voy a llegar a tiempo para mi turno. Entonces, yo escuché la radio, y la persona que estaba en ese momento dice, bueno, me voy a quedar un tiempo más con ustedes, porque no va a poder llegar el Batman, porque a mis inicios no era el Matavacas. Yo me iba a hacer llamar el Batman. Y bueno, ya, ¿no? Entonces, termino mi turno de ordeñar las vacas. Me regreso a la radio, hago mi turno en la radio. Al siguiente día me pasa algo muy similar, y le hablo a mi compañero lo mismo, ¿no? ¿Sabes qué? Me late que tú las mataste. ¡Ja, ja, ja! ¡Sale! No, no, no. Entonces, bueno, igual, ¿no? Esto no me permitió terminar mi turno a tiempo. Le hablo a mi compañero, y le digo, ¿sabes qué? Pues se me murió una vaca. Y él me dice, ¿no? Cuando estábamos hablando por teléfono, a mí se me hace que tú las matas. Le digo, no, ¿en serio? Seguí escuchando la radio y dijo él, pues sí, me van a aguantar un tiempo más, se van a quedar, me voy a quedar con ustedes, porque el Batman, se le murió otra vaca. Yo creo que ahora ya no va a ser el Batman, va a ser el matavacas. Y se te quedó. Y se quedó. Eso fue el matavacas. Gracias, Gus. Oye, Gus, de todo este tiempo que has estado aquí, entre consolas, interactuando con tu público, con los comerciantes. ¿Qué recuperas de todo esto? Pues mucho aprendizaje. No solamente en cuestión de la radio, mucho aprendizaje, en cuestión de lo que viene siendo nuestra gente, nuestra comunidad hispana, en un país diferente al que crecimos, los que llegamos adultos aquí a Estados Unidos. Mucho aprendizaje. Eso es todo lo que puedo acumular. Ok, gracias. ¿Alguna experiencia en especial? ¿Alguna curiosidad? Pues la experiencia más grande, el crear una amistad con personas que tal vez no nos conocemos físicamente, pero que gracias a la radio se ha hecho eso, una amistad muy grande con la comunidad hispana. Generalmente, ¿tú en qué espacios es donde te desempeñas? Bueno, estamos hablando de gran parte de lo que es conocido como el Valle Mágico, el Valle del Tesoro y parte del Valle Mágico, también parte del estado de Oregon, del vecino estado de Idaho. ¿Y qué es lo que haces ahí? ¿Programas de radio? Pues sí, el programa que hacemos aquí en Nampa, que es donde está la estación de radio, cubre bastantes de las ciudades de estos, Valle Mágico, Valle del Tesoro y parte de Oregon. Bueno, algo más. Bus, si tú no hubieses sido locutor, ¿te hubiera gustado hacer otra cosa? No. No. ¿Por qué? Porque en la radio descubrí que hay algo similar a lo que me hubiera gustado estudiar si yo hubiera podido continuar con mis estudios allá en México. ¿Y qué es lo que quería estudiar? Pues a estas alturas de mi vida y después de investigar un poco, lo que a mí me hubiera gustado estudiar y siempre tuve el sueño fue el periodismo. Ok. Pues estás en el área de trabajo. Pues la comunidad. ¿Qué me puedes decir de la comunidad hispana? Aquí en el estado de Idaho. Oregon, pues, y otro lugar donde llegues. Pues yo creo que todos estamos haciendo un cambio día con día, aquí en estos terrenos, porque nuestra gente es muy trabajadora. Nuestra gente sobresale. Es algo muy bonito darse cuenta de la capacidad que tenemos de llegar a otro país sin el idioma y sin muchas otras cosas a nuestro favor, pero sin embargo, con el tiempo nos establecemos y salimos adelante. Esfuerzo, dedicación, cariño y amor para salir adelante. ¿Ese es correcto? Sí, claro. Muy bien. Oye, ya que estamos llegando al final. Te agradezco. Dime, ¿algo más que tú quieras agregar? Pues bueno, primeramente gracias a usted y gracias a toda la gente de aquí, de lo que es Idaho, de lo que es Oregon, porque durante muchos años hemos tenido una amistad increíble y gracias a ellos voy casi para 20 años de estar aquí en la radio. Pero hazlo pues, así como te escuchamos allá, como te escuchamos allí cuando estamos en la casa, escuchando el mercadito. A ver, hazlo, salve. Un saludo para todos, Dios los bendiga, muchas gracias por el apoyo y a seguir adelante echándole ganas. Y recuerden que hasta barrer es una profesión siempre y cuando lo hagan con amor y pasión. Es esto. Gustavo, finalmente, dile a nuestro público del espacio que vas a abrir ahora en el YouTube. Muy pronto, estamos trabajando en eso. Así es. Y espero contar con todos ustedes. Con el sello del... Matavacas. Matavacas. Saludos, un fuerte abrazo para todos. El auditorio allí en el mercadito. Gracias. Gracias, gracias, Dios. Gracias. 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 Gracias.